Esta canción la acaban de incluir en una película que se llama Vela, es una película, ya la vieron, se la recomiendo mucho, es una película que habla de nuestra situación aquí en Estados Unidos de una forma muy especial, yo creo que la van a apreciar y le va a hacer sentir cosas muy especiales, así que se la recomiendo mucho, a por ustedes. Mira. Yo ya logré dejarte aparte. Te van a ver. Comina niño, pero no. Te van a ver, pero no. Te van a ver. Te van a ver. Andes, te van a ver. Te van a ver. Gracias por ver el video.